O sea, yo pensaba que se estaba sacando selfie, dije yo No, 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 no Suele sacar el móvil para hacerme fotos a mí Para luego dar por culo en Twitter con a mis pa' culona No sé a qué se refiere ¿A mis pa' culona qué es eso? Nada, nada, señorita, no haga caso El caso es que... ¿Ustedes se toman en serio este trabajo? ¿Me puede dejar su teléfono y ver las urnas? Haz de falta una orden No, está en mi casa realmente, sí que puede Los huevos te voy a dejar ¿Está en un ámbito privado sacando fotos? Sí, esa es mi casa Bueno, pues haber venido a comisaría y no me hagas venir hasta aquí Hacer una charla Exactamente De acuerdo, pues borro las fotos Sí, ya están borradas ¿Qué fotos? No, no, las que han andado sacando Que yo no he hecho ninguna foto Si tanto que expondes ¿Por qué asumes que hay fotos? Tenemos que llamar a la policía Bueno, pues llámeme Llámeme al móvil Son la puta policía, no vas por Dios Llámeme al móvil, caballero Ay, Dios ¿Para? ¿Para qué quiere que le llame al móvil? Bueno, porque yo soy la policía en este caso No duele la puta cabeza Y esto no tiene sentido ninguno A ver, chicos No es necesario sacar ningún tipo de foto aquí Que aquí nadie ha sacado ninguna foto Don Enigmas A ver, me da igual Al menos serán fotos bonitas Porque mi casa es bonita Me da igual No me importa Me importa saber quiénes han sido Exactamente